Aún no paso de los veinte y ando metido en la maña Esta vida a mí me vino a tocar Los amigos los cuento con dos, tres dedos Pues ya no sabes en quién puedas confiar Tengo un ángel que me cuida Mi viejita consentida se nos adelanto ya Desconfiado de la vida y de la gente mucho más Se ponen buenas las viciadas cuando agarra la parranda Tengo mesa reservada con mohete y de bucanas Que no falten mis amigos que aguanten la desvelada Para enfiestarme no hay horarios Pues siempre al cielo la pasamos Tengo hermanos que me cuidan Aquí estoy para apoyarlos Yo les brindaré mi mano No le tengo miedo al jale a pesar de que estoy muy morro No hay tiempo para perder tiempo Pues el tiempo en el negocio vale oro Mi nombre es de un Dios que trae el bien Ay pa' que le echen el coco Va a pasearme en una moto Me miran pasar seguido Con amigos casi hermanos que siempre andarán conmigo Que se traigan un norteño pa' que cante unos corridos Que ahorita celebramos pero mañana hay trabajo Que se venga Daniel Vázquez pa' seguir este corrido Porque va a quedar bonito No crean que ahora que la traigo me olvido De donde vengo la humildad me cataloga Y soy muy buena persona Cuando puedo he ayudado y eso ya está comprobado Un abrazo a mi familia y princesa Que tanto amor ahorita andamos a gusto Pero antes le batallamos Para estar en donde estamos No le tengo miedo al jale a pesar de que estoy muy morro No hay tiempo para perder tiempo Pues el tiempo en el negocio vale oro Mi nombre es de un Dios que trae el bien Ay pa' que le echen el coco